Pues sentí como el juego estaba muy lindo, que tocamos como el propio Eric pidió y vamos a hacer todo logrado en la clavificación. Estuvo bien lindo y quiero marcar más para El Salvador. Vamos a hacer todo lo que podemos a ganar y para ganar para esta camiseta. Gracias a Dios nos dio el resultado, hemos trabajado para esto, venimos a lo que venimos a ganar y gracias a Dios se nos dio muy bien, trabajamos para esto, mis compañeras activas todas, los cambios también resultaron muy bien y seguimos trabajando para enfrentarnos a nuestro último rival que es Trinidad y Tobago y primero Dios se nos va a dar el resultado. La verdad muchas, creo que vestir esta armadura es un sueño, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar en los dos partidos y es muy importante. Sí, ya estudiamos con el profe, sabemos que va a ser un partido duro, respetamos mucho al rival, pero sabemos que tenemos que trabajar. Primero que nada agradecerles por todo el apoyo, gracias por estar demasiado pendiente y que sigan apoyándonos que esto va a dar fruto. Bueno, primero darle gracias a Dios, toda la gloria es para Él, definitivamente nos ha acompañado en este camino de una manera impresionante, se siente que está, así que eso es muy bueno y las niñas lo sienten también. El volumen de juego es muy bueno, creo que el equipo se está sentando cada vez más, pues la verdad, Curazado se nos paró atrás todo el partido duro, un poquito ríspido el partido al principio, pero se empezaron a encontrar los goles, teníamos que enfrentar una línea de 7, de 8 atrás, complicado, pero dentro de todo lo que cabe el equipo se comportó a la altura, el volumen de juego, la posesión, el juego combinativo, todos los aspectos y los momentos que estamos buscando mejorar se están mejorando, tenemos un balance de cero tiros al marco ahorita en dos partidos en contra, o sea, no es el hecho tal vez del marcador, sino el volumen que el equipo está generando, porque el tema de que no tengamos un solo tiro en contra es bueno, y cada vez que el equipo nos quiso atacar, pues nosotros pudimos hacer daño, entonces creo que se está generando el volumen adecuado, esperamos poder continuar con este volumen, el último partido vendrá a ser el partido más difícil, se ha demostrado por tema resultados, Trinidad hizo su trabajo también, y bueno, ahora falta que nos enfrentemos al último partido, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, mañana tenemos entrenamiento a las 3 de la tarde, vamos a seguir enfocándonos a lo que hemos visto de Trinidad, y esperamos poder llevarles alegría a casa de nuevo. Yo creo que se han venido construyendo, desde el torneo Uncaf se demuestra el ganarle equipos importantes, el equipo, el tema es, por más que otro equipo tenga volumen, nosotros también, o sea, el tema no es que solo nos defendemos, atacamos muchísimo y nos sabemos defender, estamos empezando a respetar el tema de la transición y generando un balance, bueno, sí estamos teniendo un poquito de problema, estoy un poco preocupado por el tema del gol, porque aunque hayan sido muchos, me gustaría que fueran más construidos, que sean realmente virtudes nuestras, no de virtudes del rival, pero bien, contento, ganar es importante siempre, tenemos que estar ahí, 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 si queremos ir al mundial tenemos que ganar, sin ganar es imposible, así que bueno, a meterle duro al tema, somos selección nacional, estamos en torneos élite y tenemos que seguir demostrando que merecemos tener un puesto en el mundial. Yo estoy feliz, cada vez nos miran más, cada vez nos regalan más sus retinas, cada vez nos regalan más sus aplausos, cada mes, cada vez estoy más feliz, el mensaje va a ser de que nosotros vamos a doblar los brazos, no, nunca, van a tener siempre un equipo que va a ser difícil para cualquier rival y que va a luchar hasta el final, como debe de ser, la mentalidad es el salvador somos todos, así que el salvador somos todos y todos somos el salvador, saludos. ¡Gracias!